PEQUEÑAS HISTORIAS DE ANIMALES EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL ¿Saben quién no ha tenido suficiente espacio en este canal? ¿Hitler? Quiero decir, después de todo, es uno de los más icónicos villanos del siglo XX El ejemplo perfecto cuando se quiere hablar de dictadores genocidas, psicópatas, hijos de puta Pero antes de toda esa formación del partido nazi, asunción al poder, invasión a Polonia, declaración de guerra contra el mundo, genocidio judío, colapso de Alemania Por último suicidio y quema de cadáver en un hoyo apestoso Hitler tuvo toda una vida aparte y no fue una vida sencilla Considerando que sirvió como soldado en las trincheras de la primera guerra mundial Como veremos en nuestra siguiente historia titulada Así es, y todo empezó en 1913 La primera guerra mundial estalló Y como la mayoría de los jóvenes alemanes, Hitler sintió el deseo de enlistarse voluntariamente y servir a su país Hay algunas fotografías de Hitler sirviendo en las trincheras, más joven, con el bigote completo y todo Son pocas, y también está este fragmento de película que encontré por accidente en un documental Y no estoy diciendo que sí sea él, pero deben de admitir que es bastante parecido Y de ser así, Bully Magnet se adjudica el haber descubierto el primer fragmento de película que muestra a Hitler en la primera guerra mundial Incluso hizo un cameo en el video de la tregua de navidad en Bully Magnet, no es que nadie lo notara Pero ahí estuvo frente a sus ojos todo el tiempo A sus 25 años, Hitler se enlistó en un regimiento bávaro Y al poco tiempo, después de vérselas contra los británicos y los belgas cerca de Eibs Su batallón se vio reducido de 3.000 a solo 500 hombres 2.500 bajas Desde aquel entonces, Hitler siempre tuvo una increíble suerte para burlar a la muerte A veces estaría en las trincheras en medio del almuerzo con el resto de sus compañeros Y de pronto se pararía, saldría del lugar 30 segundos después, un mortero caería en aquel lugar y todos sus compañeros morirían en la explosión Cosas como esas Y aunque no hay duda en que Hitler fue un buen soldado, disciplinado y dispuesto a pelear al momento de la batalla Lo cierto es que tampoco tenía muchos amigos, o era muy sociable que digamos Sus compañeros lo recordarían posteriormente como alguien con muy poco sentido del humor Y estamos hablando de alemanes, así que sentido del humor en Hitler, cero Adolf, sin embargo, sí logró entablar una relación entrañable con un personaje inusual Un pequeño Jack Russell Terrier blanco Que se aventuró cruzando desde el lado de los británicos a través del campo de batalla Mientras perseguía a una rata y llegó hasta el otro lado de las trincheras alemanas Donde Hitler servía como mensajero Quizá a inicios de 1915, enero o febrero Te llamaré Fuschel Que significa pequeño zorro, o zorrito Ahora, los Terriers fueron algo de lo más común en las trincheras de ambos bandos durante la gran guerra No solo eran una gran compañía, sino que servían para varios propósitos Como mensajeros, o como detectores de mortero Un perro puede escuchar un proyectil acercarse mucho más rápido de lo que lo hace un humano Y como detectores de gases De nuevo, un Terrier podía oler una nube de gas venenoso acercarse mucho antes de lo que un humano podría Y tomen en cuenta esto último, que quizá sea relevante al final de la historia Fuschel se volvió un miembro más del batallón Pero en particular se volvió el amigo más querido del buen Adolf Existen varias fotos del batallón y Fuschel Y en particular Hitler insistió en tener una foto en la que tuviera a su mejor amigo justo a su lado Hitler incluso llegó a escribir acerca de Fuschel Puedo verlo, como veo a cualquier ser humano Estoy loco por él Y así durante todo su tiempo en las trincheras Fuschel nunca se separó de Adolf Hasta agosto de 1917 Cuando Hitler y su zorrito esperaban en una estación de trenes Ey, qué bonita mascota tiene ahí ¿Es un Terrier escocés? Es un Jack Russell Se llama Fuschel Fuschel, qué tierno Uno de esos me sería muy útil para librarme de las ratas de la estación Le diré algo amigo Le ofrezco 200 marcos por el perrito Nein, nein, nein Usted no entiende Ciertamente no lo entiende Este no es un animal Es un amigo Mi amigo Y no lo vendería No por 200 No por 200 mil marcos Buen día señor Y unas horas después Bueno, tardé un poco Pero logré que nos acomodaran en mucho mejores asientos Podremos dormir durante todo el camino a... ¿Fuschel? ¡No! ¡Fuschel! ¿Por qué? ¡Los mataré! ¡Los mataré! ¡Fuschel! Cientos tras cientos ¡Millones tras millones! Sentirán mi ira Y recordarán el nombre de Adolf Hitler Y lamentarán el día en el que osaron robarle a su perrito Ok, tal vez no pasó así Pero hay formas de conectar la pérdida de Fuschel con... Bueno... Hitler Solo síganme en esto, ¿ok? Como ya dije, los Terriers servían para detectar gases nerviosos a la distancia Bueno, en octubre de 1918 Hitler sufrió una ceguera temporal a causa de una nube de gas que habían lanzado los británicos Fue mandado a un hospital militar entonces En donde escuchó las noticias el 11 de noviembre de 1918 Hemos firmado el armisticio Alemania lo pierde todo No podemos pelear más Hemos perdido la guerra ¡Es el fin, amigos! Y ese es un buen punto de partida para intentar analizar y comprender al Hitler que todos conocemos y amamos Y ese no fue el fin de las historias que tienen que ver con Hitler y los perros Más adelante en su vida, ya siendo el Führer durante su guerra contra Francia Hitler oyó de esta raza que existía en Bélgica El bollero de Flandes Este peludo amigo que ven aquí Al parecer uno de estos perros hizo algo muy heroico Y estos eran los buenos tiempos en los que Hitler podía decir No, qué diablos, soy el Führer y quiero conocer a ese perro ¿Qué diablos me dije? Quiero conocer al perro Después de todo necesitamos otras razas para servir a nuestras tropas Ya tenemos pastores alemanes, obviamente Rottweilers Dobermans Todos los buenos, sí Pero escuché que este bollero se enfrentó a dos Dobermans, Herr Goebbels Dos Dobermans Y los hizo Papilla Papilla, le digo No estará pensando Así es Estoy considerando la elevación de la raza bollero para ser el perro oficial de la guardia del Tercer Reich Y avísele a esos Dobermans que están a prueba Los muy mariquitas Pero, Mein Führer, los bolleros son tan peludos y feos Se ven como unos vagos, no me dan buena espina Tranquilo Herr Goebbels, les haremos un corte de cabello, un giro total a su estilo Ya lo tengo todo planeado, créame, será increíble Oh, Mein Führer, me encanta Como todo lo que usted hace Sí, hemos llegado Bonito animal Bonito Pero Hitler se acercó y al peludo hippio son no le cayó muy bien que digamos Con su gorrito y su actitud petulante Y ese fue el inicio del fin Ahora, hay varias versiones de lo que sigue Uno, Hitler acercó la mano al animal y este lo mordió muy fuerte Dos, lo mismo, pero el perro mordió a Hitler en las bolas Ah, mis bolas, me muerden las bolas Herr Goebbels Y así, así, da igual, pueden escoger la versión que quieran El caso es que el animal desató la ira del Führer y obviamente fue fusilado Nadie muerde las bolas al Führer y queda impune No solo eso, sino que desde ese momento se ordenó que la raza fuera considerada algo así como una plaga Y por lo tanto las tropas debían disparar a cualquier perro que vieran en el territorio al instante y sin chistar Así es, Hitler implementó también genocidio canino Y apuesto a que esa sí no se la sabían Los bolleros fueron llevados al borde de la extinción para el final de la guerra Pero afortunadamente sobrevivieron y aún los tenemos en toda su peludez y esplendor Luego estuvo Blondie, por supuesto, el pastor alemán que tuvo como mascota hasta el final de sus días Sí, esa historia tampoco acabó nada bien Y ahí lo tienen Hitler y los perros Hasta la próxima ¡Gracias!